Música Usted es el presidente del Centro Social Unificación, hijos del Distrito de la Provincia de Ritales. Así es. El señor Ricardo Galagarza, por los años más o menos 30, 35, 35, se juntaron con un conjunto de sanpedrinos y formaron una institución con la finalidad de unir a todos los hijos sanpedrinos que vivían en Lima. En Pamplona tenemos otro terreno, más o menos también el mismo tamaño. 70, 71, ya estaba en su efervescencia el autosacramento. Yo estoy desde los años 69. Trabajé con el señor Ernesto Hualpa. Ya recién el año pasado me pidieron que sea el presidente. Bueno, seguí por este periodo. Por eso ahí estamos. Este local se hizo con la primera construcción con el señor López Arquiñero, Israel. Él ha tenido la habilidad de buscar una empresa de transportes que era Etusa. Entonces a ellos lo alquilaron. Entonces en ese entonces a 5.000 soles. Y con esos 5.000 soles ha construido esto. Luego poco a poco iba creciendo y va creciendo. Ahora ya están pagando 15.000. Un poquito más de dinero entonces empezamos a trabajarlo. Ahora nos falta terminar eso, las puertas, y luego hacer el colegio que estamos pensando hacer para los hijos de San Pedro. Ese es otro objetivo. Por eso estamos empezando a trabajar allá bastante a rudo, pero no olvidándonos de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Ya no tiene por qué. San Pedro y Santa Lucía San Pedro y Santa Lucía Cogieron flores del campo Vamos allá escucharnos cantando todos San Pedro y Santa Lucía Para coronar tu frente por el día de tu santo Para coronar tu frente por el día de tu santo El cielo cayó una palma Que se va a la nariz A Na 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 la ¡Gloria de Dios! 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 Y bendición ¡Gracias!